hola muy buenas para evitar habitar a bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de sql hoy en concreto vamos a seguir usando este sistema gestor de bases de datos más llamados mysql workbench vale ya lo conocemos de anteriores vídeos y en concreto vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre las cláusulas pues bien como ya sabéis las cláusulas simplemente nos van a facilitar y nos va a realizar una búsqueda de los registros que nosotros queremos mucho más efectiva vale mucho más reducida y exacta y bien en concreto y vamos a aprender la cláusula big win vale aquí la tenéis y muy bien simplemente nos va a servir vale para en este caso proporcionarle una serie de condiciones vale y que por lo tanto estas dos condiciones se cumplan vale y queremos que entre estos dos intervalos que le vamos a proporcionar o condiciones vale nos vaya a la separación que haya entre ellas vale o a lo que haya entre medias de ellas ya depende si ponemos big win o not big win vale lo vamos a ver a continuación así que bien simplemente pues vamos a seleccionar por ejemplo todo de vale nuestra tabla customer por ejemplo vale ejecutamos y nos va a dar correcto vale aquí lo veis mysql no lo valida y aquí como veis tenéis tenemos todos los registros en este caso en la tabla customer ahora bien vamos a coger y vamos a poner en este caso la sintaxis vale en este caso vamos a poner un ejemplo de cómo se utilizaría en este caso pues podríamos poner absolutamente lo mismo que hemos puesto en la línea número 4 justo me vale voy a comentarlo y ahora únicamente pues tendríamos que coger y poner nuestro web vale que ya lo aprendimos lo anterior el vídeo y si no habéis visto ese vídeo lo dejaré por la parte superior derecha de este vídeo y ahora únicamente pues podemos poner por ejemplo que customer para baja y de este entre y ojo aquí una vez para ver it win vale vamos a realizar lo siguiente vamos a decir que justo mar barra baja y de vale este entre el 1 y el 5 por ejemplo es decir en este caso nos va a coger todos los registros dentro de customer barra baja y de vale que lo tenemos aquí vale y simplemente queremos que en este caso nos coja todos los registros del 1 al 5 pues bien ahora simplemente si esto ahora mismo lo cogemos lo copiamos nos lo llevamos aquí abajo y ejecutamos como veis nos va a recoger todos nuestros registros vale ahora bien por ejemplo vamos a coger y en vez de coger todos los registros queramos que nos recoja el customer barbaja id el nombre y también por ejemplo el address barbaja id vale la dirección ahora bien pues simplemente vamos a coger vamos aquí a en este caso a ponerlo un poquito más organizado vale aquí lo tenéis y simplemente creamos que en este caso el adres barbaja id vale la dirección pues esté únicamente entre el 4 y el 8 vale si nosotros ahora cogemos ejecutamos vale simplemente como va a ir vale pues nos va a dar como resultado nuestra en este caso nuestro campo el customer barbaja id first name y address id vale el nombre el id en este caso y la dirección ahora bien otra parte u otra forma de la que podemos usar en este caso que win vale pues podría ser ponerle un not vale unos previos vale y en este caso para estamos diciéndole lo opuesto lo contrario simplemente queremos que nos dé todos todos los registros vale pero que estén fuera de el rango de 4 y de 8 vale si ahora nosotros queremos ejecutamos como veis nos va a recoger en este caso el 5 el 6 el 7 el 8 vale aquí a no perdón estábamos hablando aquí de perdón de del domicilio no o de la dirección y en este caso como veis vale nos recogen 9 10 11 12 y así sucesivamente vale como veis vale para no nos va a recoger esto si por ejemplo queremos que no recoja entre cuatro y por ejemplo 30 volvemos a ejecutar y simplemente por lo que está haciendo vale no está recogiendo todos estos registros vale así que bien esto sería todo vale en este caso de la tal de la de la cláusula bitwin espero que haya quedado claro y si no ha quedado claro simplemente ponérmelo por los comentarios de youtube o por cualquier duda podéis preguntarme la por facebook vale así que bien muchísimas gracias espero que ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo